Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 43-41. Estamos en Super Astro Sol y para hoy viernes 9 de septiembre nos acompañan los delegados de Ecol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado, el ganador es el número 1, 5, 7, 7, el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador, el número 1, 5, 7, 7 y el signo Aries, 15, 77 con el signo Aries. Delegado de Ecol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. Gracias.